Sonreí, imaginando bien, lo sentí en mí, volando, finalmente así pasó Y me perdía, cuando en el mundo se quedaba, cuando se alejó, lo que me amaba de mi corazón, en el mundo se desgató Sigo, seré, imaginando bien, lo sentí en mí, volando, finalmente así pasó Y todo después se me quedó Y me perdía con la ventaja Mientras bailaba el mundo se lloró Lo que moraba en mi cabeza En algún momento se quedó Y un otro día cuando la ventaja Mientras bailaba el mundo se lloró Lo que moraba en mi cabeza En algún momento se quedó Mientras bailaba el mundo se quedó